Bueno amigos, muy buenas tardes, primero voy a hacer el primer video tutorial de Photoshop de un nivel bastante básico, y lo primero que se va a aprender es a, y lo primero que debemos aprender, pues creo yo, es a corregir una silueta, este es el Photoshop CS6, este en español, es muy fácil de usar, para trabajar con la imagen, esto es la interfaz de Photoshop, aquí están todas las herramientas, debes primero tener la imagen ahí, hay varias formas, pues, puedes por ejemplo ir a archivo, abrir, y vas a buscar la imagen que quieres, o puedes también ir igual a archivo, nuevo, y te va a cambiar el fondo, el espacio de trabajo, simplemente presionas control O, de acuerdo, mira, mira, cuando vas a archivo, aquí dice abrir, control más O, simplemente presionas control O, y buscas la imagen que quieras, en este caso yo voy a usar una imagen, que es esta, de una modelo, que acabo de descargar de internet, viendo el modelo, pues, es un modelo, está perfecto, a mí nada, no hay mucho que hacerle, pero, si por ejemplo, quieres jugar una broma a una amiga, y quieres que se vea gordita en la foto, pues puedes, por ejemplo, hacer esto, y a mí me gusta hacer más grande de las imágenes, pues, para que se vea mejor, resalte más, ehh, lo que puedes hacer es, por ejemplo, que puedes hacer, por ejemplo, ahora es, este, hacerla más gordita, ¿no?, a filtro, filtro, el cual, y, a esta herramienta se llama inflar, aquí está muy pequeñito, entonces vamos a hacer más grande, al lado derecho, que de pluma, el pincel, vamos a ponerlo como en 500, y ahora sí, ya la ocupa toda, comenzamos a inflar, 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 y, pues, es un nivel básico, es lo más fácil que vamos a hacer en Photoshop, ahora, si quieres hacerle algo al rostro, por ejemplo, vamos aquí, esto es la herramienta deformar, y ahí, hacia donde tu empujes, se va a ir lo que tu deformes, por si quieres hacer más chica la imagen, puedes pasar acá, y el tamaño de gira, es 65%, y lo quiero en 100, sí, sí, está bien, oh, lo hice muy grande, bueno, ya no importa, y con la misma herramienta puedes cambiar parte por parte todo lo que quieres, por ejemplo, las caderas, y, ya está, es una gran diferencia que es un solo modelo, ahora quieres corregirlo, pues con tu composete ya lo vas a poder, lo veis, edición, un paso adelante, todo lo que se hizo, porque todo lo que se hizo ya es un solo paso, ahora, por ejemplo, tú deseas aclarar la piel con esta herramienta que se llama sobreexponer, y puedes pasarla así, si toda tu foto está oscura, pues es el sobreexponer bastante más grande, y, y ya está, y si es solamente el primer video tutorial, obviamente, esta es demasiado sobreexpuesta, porque la foto ya depositada perfecta, no hay que hacerle nada, este es el primer video tutorial, ahora, vamos a hacer lo mismo, pero, claro, es corregir la silueta, pero de repente, piensas que la chica está un poquito gorda, quieres dejarla, oh, perdón, 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 vamos, voy a borrar eso, pero la chica piensa que está un poquito gorda, quieres dejarla más delegada aún, entonces, vas a la misma herramienta, y puedes hacerla más delegada aún, ves, ves, puedes hacerla aún mucho más delegada, y ya está, eso es todo por ahora, señores, ahora lo guardas, simplemente lo guardas, como lo quieres guardar, siempre les recomiendo que esto lo dejen en máximo, porque si lo pones en baja, pues el archivo se va a reducir, es decir, cuando esté en el tamaño, a ver, a ver, a ver, a ver, por ejemplo, aquí, yo puedo hacerla más grande, y ya se empezó a pixiliar, ahí, ya puedo ver los pixeles, pero si tú, pero hay ocasiones de verdad que, solamente ahí la foto, se te va a pixilar, cuando, cuando aquí al guardarla, esto lo dejas en el mínimo, tres, o media, cinco, ahí también se pesaría un poco, y ahí es la máxima resolución, ¿de acuerdo?, yo no lo voy a guardar, porque, pues, no para qué quiero la foto, pero, ustedes la vamos a poder guardar, ¿de acuerdo?, y ya, señores, eso es todo por ahora, en el primer video tutorial de Photoshop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!